Música Donald Trump, ha ordenado un ataque de magnitud considerable, con nada más y nada menos que 59 misiles de crucero Tomahawk, para destruir la base aérea de Shairat, en la provincia siria de Oms, como venganza por el presunto ataque químico contra población civil, del pasado martes 4 de abril. Se trata del primer ataque directo de Estados Unidos, contra el gobierno de Siria, desde que comenzó la guerra. La base aérea de Shairat ha quedado prácticamente inservible, y en primera instancia se habla de 6 soldados sirios muertos, aunque posteriormente, la televisión estatal siria anuncia la muerte de 9 civiles sirios, incluidos 4 niños, en el ataque norteamericano. La cuestión es que, sin ninguna prueba concluyente sobre la autoría del ataque químico y con indicios más que sospechosos, que apuntarían a un montaje a una falsa bandera, Donald Trump ha ordenado esta agresión sin precedentes, traicionando todas sus promesas electorales sobre no intervenir en la guerra de Siria u otros conflictos. La base atacada, parecía ser un enclave importante en la lucha contra el Estado Islámico, según destacó el gobernador de la provincia siria de Oms, Talal Al-Barazzi. Según algunos medios, Estado Islámico aprovechó el ataque norteamericano, para atacar también al ejército sirio, como si ambos ataques, estuvieran coordinados. Estado Islámico también reanudó sus ataques a Palmira, gracias al bombardeo de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general Igor Konashenkov, ha informado de que inmediatamente después de los ataques de Estados Unidos, las organizaciones terroristas Estado Islámico y frente al Nusra, comenzaron una ofensiva a gran escala contra las tropas sirias. Por su parte, muchos gobiernos se han felicitado por el ataque, entre los que destacan el de Arabia Saudí, Israel y Turquía, que ha propuesto crear una zona de exclusión aérea. La oposición siria, también ha alabado el ataque con misiles de Estados Unidos a la base aérea, y pide que continúe la ofensiva para neutralizar al gobierno de Damasco. Por su parte, Trump ha justificado la acción, declarando que el ataque se hizo en defensa del interés nacional, y para evitar la difusión de armas químicas mortales. Paralelamente, y tras el ataque con misiles contra un aliado de Rusia, el Pentágono ha advertido que los misiles de crucero rusos, amenazan más que nunca a Estados Unidos. Y mientras tanto, Rusia ha afirmado que los misiles de Estados Unidos son inefectivos, y que sólo 23 de los 59 Tomahawks, alcanzaron su blanco en Siria, y que no se sabe dónde impactaron realmente los otros 36 misiles, algo que niega Estados Unidos. De momento, empiezan a verse las primeras consecuencias internacionales de este acto hostil. Según el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, el ataque estadounidense a una base aérea del ejército sirio cerca de OMS, causa fuerte daño a las relaciones entre Moscú y Washington. Rusia exigirá una reunión urgente del Consejo de Seguridad por el ataque contra Siria, según ha declarado el jefe del Consejo de la Federación de Rusia, Víctor Ozerov. Además, según Ozerov, el ataque norteamericano podría poner fin a la cooperación militar entre Washington y Moscú en el país árabe. Al respecto, cabe destacar que Rusia ha suspendido el memorando de cooperación con Estados Unidos, sobre la prevención de incidentes en espacio aéreo sirio, lo que abriría la puerta a futuros enfrentamientos entre aeronaves de ambos países, o a derribar misiles. Además, la diplomacia rusa ha declarado que Washington tomó la decisión de realizar la agresión contra Siria, antes del supuesto ataque químico perpetrado en la provincia de OMS, afirmando que el ataque químico ha sido usado como pretexto para una demostración de fuerza norteamericana. Finalmente, Rusia ha decidido reforzar las defensas antiaéreas de Siria, y tratar así de proteger las instalaciones de infraestructura más importantes del país. Por su parte, el gobierno de Siria decidirá cualquier posible respuesta a Estados Unidos, en coordinación con Rusia, según declaró el embajador del país árabe en Moscú. ¡Gracias! ¡Gracias!